Tras las declaraciones efectuadas por Gonzalo Navarrete, secretario general del Partido por la Democracia, en donde el dirigente en un diario local señaló que habían personas del Partido Comunista que estarían apoyando la candidatura de Gabriel Boric, dichas afirmaciones fueron desmentidas por el presidente del PC en Magallanes, Claudio Aro, el cual desmintió lo señalado por el secretario del PPD, manifestando que siguen apoyando raudamente a Domingo Rubilar. Pero queremos decir que nosotros en particular, en relación a nuestro apoyo irrestricto a la candidatura de Domingo Rubilar, es un apoyo que nosotros venimos trabajando desde antes de la elección primaria. Y creemos que desde esa época hasta hoy día, la candidatura de Domingo Rubilar, que mejor encarna los intereses de nuestro pueblo, de la izquierda en Magallanes, sin duda, por eso los comunistas estamos detrás inequívocamente de ella, esta candidatura ha ido creciendo notable y notoriamente, y eso no es gratuito. Eso ha sido gracias al esfuerzo que le han puesto todos los que estamos detrás de la candidatura de Domingo Rubilar y que le seguimos poniendo día a día. Decir que nosotros manifestamos nuestra molestia personalmente, no personalmente, pero directamente, por teléfono, al secretario general del PPD. En tanto, el candidato a diputado del PPD, Domingo Rubilar rechazó las declaraciones vertidas por el secretario general del Partido por la Democracia. Rubilar dijo que es un hombre de izquierda y que ha trabajado por 30 años para la ciudadanía y cuestiona fuertemente a quienes pongan en duda la alianza que tiene con el Partido Comunista. Por lo tanto, el que por un pequeño tema comunicacional, e insisto, por un pequeño tema comunicacional se ponga en cuestión lo que es la alianza de Domingo Rubilar, candidato a diputado, hombre de izquierda, persona de la vida pública de los últimos 30 años en la región de Magallanes, respecto a la alianza con el Partido Comunista, evidentemente yo lo rechazo rotundamente, venga de donde venga, sea quien sea el dirigente que se pronuncie o la persona que se pronuncie negativamente respecto a esta materia. Luego de las confesiones publicadas en un medio local, el dirigente del PPD, Gonzalo Navarrete, envió un comunicado lamentando y pidiendo disculpas al Partido Comunista, añadiendo que lo expresado no tiene como fundamento la opinión del PPD magallánico en cuanto a la alianza que tienen ambos partidos políticos.